Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo otra herramienta para la terminal que seguro que le vas a sacar muchísimo partido. Hasta el momento siempre he venido utilizando, a ver si lo consigo sacar, usr barra bin barra ls, no, exactamente, urs barra bin barra ls menos la. Ahora te estarás preguntando, pero ¿por qué lo estás haciendo así? ¿Por qué lo haces así de complicado, muchacho? Bueno, pues lo hago así de complicado porque he reemplazado ls por lsd, es decir, ls deluxe. Es así, así de sencillo, así de sencillo. En un vídeo anterior te estuve hablando sobre otra herramienta, otra herramienta muy similar que era exa. Exa es una herramienta que te permite hacer básicamente lo mismo que vas a poder ver ahora mismo. Si yo ahora ejecuto ls, tal y como lo tengo configurado ahora, ls menos la, fíjate la diferencia sustancial entre lo que ves en la parte superior y lo que ves en la parte inferior. Me refiero a estas líneas de aquí arriba y las líneas de abajo. Aquí he ejecutado ls menos la y aquí ls menos la. Bueno, aquí lo que pasa es que he llamado directamente al binario y aquí he llamado a lsd. Pues lo que estás viendo, lo estás viendo muy claramente. Estás viendo, pues, básicamente lo mismo que ves en la parte superior pero coloreado. Pero además coloreado con mucho estilo porque, por ejemplo, los mp3 los pone de un tono, los mkv los pone en otro tono, los archivos, los directorios los pone en un directorio oscuro. Pero no solamente es esto, sino que si además te fijas verás que los directorios aparecen en un color verde. Y sin embargo, a ver, aquí, estos de aquí, aquí hay varios archivos que son de la fecha del día 2, del día 3, si te das cuenta. Y fíjate que tienen colores distintos, es decir, los del día 3 vienen con un color verde, con un color, no sé si más fuerte o más llamativo. Pero es así. De esta manera te permite, de un solo vistazo, identificar rápidamente los que más te afectan hoy en día. O sea, los que te están afectando o los que te interesan ahora. Es decir, lo último que has modificado. Al final lo que hacemos es, estamos trabajando y de repente modificas algo, miras el directorio y no sabes exactamente qué es lo que has modificado porque tienes tanta cantidad de archivos que no sabes exactamente qué es qué. Pero si eso te parecía poco, todavía tienes más cosas interesantes. Por ejemplo, el hecho de que en la parte izquierda del nombre del archivo te aparece un icono. Un icono que puede ser, por ejemplo, en este caso una cámara o puede ser una... Bueno, ahora no me sale el nombre de esto. De sonido, bueno, un icono de sonido, por llamarlo de alguna manera, o un icono correspondiente a un script o un icono correspondiente a una carpeta. Y de esta misma manera, en cualquier otro directorio vas a encontrar cosas relativamente similares. Con lo cual, ya te puedes hacer una idea de todas las posibilidades que te ofrece esta herramienta. La instalación de esta herramienta es relativamente sencilla porque está disponible, por ejemplo, en el caso de Arch Linux, en los repositorios oficiales de Arch. Y en el caso de Ubuntu, simplemente te la tienes que descargar desde la página de LSD, que además la tienes aquí, y instalarla. Decirte que esta herramienta es una de esas herramientas que están implementadas en RAST, con lo que si quieres también lo puedes utilizar utilizando Cargo. Simplemente es instalar primero RAST app y luego instalar Cargo con Cargo Install LSD. Y poco más que te podría contar yo de esta herramienta. Bueno, poco más no. Viene la parte interesante, la parte de la configuración. Esta herramienta tiene opciones para configurarlas realmente espectaculares. Yo no lo tengo configurado. O si lo tengo configurado, vamos a ver, cdconfig barra, no sé si estaba aquí, sí, ls-la, no, no lo tengo configurado, viene por defecto. He dejado la configuración por defecto. Pero fíjate todas las opciones que tienes de configuración. Por ejemplo, la parte classic, de manera que tienes la opción que te muestre la opción clásica o la opción moderna. Puedes elegir cuándo te muestre iconos. Puedes elegir qué bloques quieres ver. Por ejemplo, si actualmente, como está por defecto, vas a ver el bloque de permisos, el bloque de usuario, el bloque de grupo, el bloque del tamaño, el bloque, el bloque de la fecha y el bloque del, bueno, de la fecha, que realmente es esto, y el bloque del nombre. En respecto a los colores, igualmente tienes aquí toda la configuración respecto al color. Y puedes elegir entre la opción clásica y, pues, opciones más modernas. Y, por supuesto, la configuración también te permite temas. Ya te digo, yo actualmente no tengo configurado absolutamente nada. Viene la configuración por defecto. Y con la configuración por defecto, mira todas las opciones que te ofrece. De la misma manera, puedes configurar también la fecha. Puedes configurar la parte correspondiente a los enlaces simbólicos. La parte correspondiente a los iconos. Incluso en los iconos puedes elegir el tema de iconos a elegir. Puedes ignorar determinadas carpetas. Como, por ejemplo, la carpeta Git. Si no te interesa verla, también la puedes ignorar. Puedes seleccionar diferentes... ¿Cómo se llama? Diferentes layouts... Disposiciones. Diferentes disposiciones. En forma de rejilla, en forma de árbol, en forma de una sola línea. Puedes hacer de forma recursiva. Que actualmente yo, por ejemplo, lo tengo deshabilitado. Pero lo podrías hacer... Yo creo que es con menos de uno. A ver... Yo creo que era menos menos def. Menos menos def uno. Eso es. Menos menos def dos. Bueno, aquí es que no me va a mostrar nada. Pero si yo ahora pongo menos menos def dos, lo que me muestra es hasta el segundo directorio. Si pongo solamente uno, me va a mostrar solamente el directorio principal. O sea que, en fin, que tiene distintas opciones. Y tiene otra característica, que creo que era menos tri. Eso es. El S-LA-TRI, que lo que te hace es te lo muestra en forma de árbol. Con lo cual, tienes ahí otra de las grandes ventajas de esta herramienta. Que en una sola herramienta tienes todas las configuraciones que tienes, a lo mejor, con otras herramientas. También te muestra el tamaño total, en el caso de que lo quieras. Si te has dado cuenta, cuando le he dicho que me lo muestre en forma de árbol, ha tardado un poquito. Pero bueno. Puedes configurar cuestiones como, por ejemplo, cómo quieres que te muestre el enlace simbólico. El tema de permisos... En fin, aquí tienes para entretenerte un rato. Por supuesto, te recomiendan que hagas un alias. Un alias para que sea más sencilla la configuración. En mi caso, por ejemplo, yo lo tengo configurado a través de ZSH. Bueno, realmente a través de OhMyZSH. Que te lo voy a mostrar ahora mismo. CD punto punto. CD... Perdón, a ver... OhMyZSH Custom. A un LH. Y ahí está. Cat alias. Ases. Aliases. ZSH. Y veis, aquí yo tengo configurado algunos archivos de configuración. O algunos alias, mejor dicho. Por ejemplo, tengo configurado BIM. Tengo configurado BIMDIF. Tengo configurado .drop. En fin, tengo distintas configuraciones para que esto sea relativamente sencillo trabajar con él. Y entre esas configuraciones, por ejemplo, tengo LSD. Y también tengo, por supuesto, CAT y DAST. Respecto a CAT, si te fijas, lo tengo configurado con BAT, que ya comenté en un vídeo anterior. Lo que pasa es que lo tengo con Paging Never. Lo de Paging Never es simplemente para evitar que me pagine, para directamente mostrarme la salida. Es decir, para que haga lo que acaba de hacer ahora. Porque si no, te lo pagina y no sale. Y a mí me gusta que salga. Bueno, en fin, manías de cada uno. Y luego, por supuesto, tienes DAST, que te muestra el gasto o el consumo o la ocupación de directorios, pero de una manera gráfica que es, vaya, brutal. Sencillamente brutal. Y esto es lo que te quería contar. Bueno, básicamente te quería hablar sobre esta herramienta, sobre LS. Fíjate la información que te da de un solo vistazo. Y para que veas que poco a poco van apareciendo herramientas que van reemplazando las clásicas GNU. Y que, bueno, pues que te dan mucha más potencia de la que hasta el momento tenías. Y nada más. Ya te contaré más cosas interesantes en otros vídeos. Venga, nos vemos más adelante. Un saludo. Un saludo.